El coordinador y todos los diputados del PAN y la gente de San Luis, pues agradecerles la atención que han mostrado este tema tan sensible y doloroso para nosotros, pero que pues gracias a Dios ahí la llevamos, ahí vamos saliendo adelante. Y pues queríamos platicarles más que nada, este fin de semana estuvimos trabajando el coordinador Enrique Reina y su servidor en San Luis, pues los dos somos de allá y pues no podía, yo creo que en este momento Enrique mantenerse al margen porque era algo que va más allá yo creo que de trabajo. Esto es cuestión de sensibilidad y de humanismo y pues estuvimos ahí compartiendo, solidarizándonos con la gente de San Luis, trabajando en coordinación con el municipio, con el DIF, con el gobierno del estado, con la sociedad civil. Podemos decirles que la gente ha respondido, el alimento no falta en los albergues y nosotros pues llevamos, los diputados del Congreso del Estado llevamos una ayuda, llevamos copa nueva, calzado, agua, cobijas y lo que pudimos recolectar con más gente que se sumó al llamado que hemos estado haciendo a través de las oficinas de enlace, de grupos de amigos, de partidos. Entonces estuvimos trabajando, nos tocó algunos temblores ahí, la gente, yo creo que lo que prevalece es la incertidumbre, el miedo de si esto va a cesar en un momento. Pero pues ahorita... Gracias. Gracias.